Hoy estaremos compitiendo en un RetroFoodDraft Bingo Y como es un RetroFoodDraft hay que decidir en qué FIFA lo vamos a hacer ¿Alguna preferencia? ¿Algún FIFA que quieras que nos vayamos, Javi? Bueno, a ver, a mí me gustaría hacerlo en FIFA 20, ¿no? Porque fue uno de los FIFAs que más jugué Ojo, pues FIFA 20, ¿eh? ¡Ojo! ¡Nos vamos a FIFA 20! El tablero estará formado por 9 casillas Y la primera es esta de aquí Tenemos que sacar un jugador Totti Después tenemos que sacar 3 icono momentos Para terminar, Cristiano Ronaldo Siguiente línea, nos tiene que salir un club verde Un campeón del mundo Y un Totti con más de 95 de valoración Y poco un FUT VERDE Porque para nosotros es la mejor promoción en FIFA Y no solo para nosotros Esto es lo que dicen los jugadores PRO Y ahora la última línea Primero, tienen que salir 3 jugadores franceses Y 3 jugadores argentinos Ya que estamos en la final del Mundial Pues bueno, aprovechamos Y para terminar, tienen que salir 2 cartas Summer Hit Los dos haremos un FUTRAF Y quien consiga tachar más casillas del tablero, gana Vamos allá ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos Que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido Misión Imposible 4 Si es así, dale click al link de la descripción Que te llevará a Yousemen Bay La página más barata, rápida y segura Para comprar y vender tus monedas de FIFA 23 Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero Nos quedamos con esta formación Y vamos con los capitanes A ver, Cristiano, algo así A ver Uy, qué mal Ay, por favor Nos ha salido un francés Así que lo apuntamos Extremo izquierdo Aquí nos puede salir Cristiano Ronaldo A ver Ahí está, Cristiano Salió Cristiano Ronaldo Pues tachamos la primera casilla del bingo Extremo derecho Seguimos Ojo, argentino Bien Argentino y francés Así que bueno Ni tan mal A ver Que toca aquí Otro argentino Otro argentino Dos argentinos y dos franceses Y ahora que me acabo de acordar Dembélé ganó el mundial de 2018 Así que tachamos otra casilla del bingo Yo creo que la del icono Este full draft Puede salir un poco complicada A ver Bueno Aquí bastante mal De momento ningún icono Vamos con la banda izquierda A ver quién toca Vale Primer icono Primer icono Y nos salió otro francés Así que tachamos otra casilla del bingo Sacar tres franceses Ojo Primer Totti Ahí está Buah Qué suerte has tenido Cuarta casilla del bingo Que completa Javier del tablero Vamos con el portero No vas mal No vas mal A ver el portero Ojo Argentino Empezamos con los reservas O sea Queda poco para terminar el full draft A ver Ojo Ahí está otro icono Menos mal Menos mal que te ha tocado Falta un icono momentos más Otro reserva Último reserva A ver quién sale Vámonos Pinta bien Ojo Ahí está Tots con 95 de media Qué suerte has tenido Sí, sí, sí Ya pensaba yo que esa no iba a conseguirla Te quedan tres casillas del bingo Y quedan los suplentes Vamos allá Ojo Otro icono Vale Y carta full verde Bueno, bueno Qué suerte has tenido Tachamos dos casillas del bingo Full verde Y tres iconos momentos Ya solo nos quedan dos jugadores Summer heat Que de momento Bueno, bueno, bueno Cuántos iconos tú A ver quién sale por aquí Uff Bueno, otro Tots con 95 de media Faltas cartas Summer heat Y no sale Carta summer heat Últimos tres jugadores Vamos allá Otro Foot verde Ni tan mal Y me da a mí que ya la carta Summer heat No sale Pues terminamos este foot draft La verdad que una pena Que no hayamos conseguido sacar Estos dos jugadores Summer heat Bueno, ahora me toca a mí A ver si soy capaz De completar el bingo Bueno, pues ahora es mi turno Vamos allá A ver si soy capaz De completar este FIFA bingo retro Vale, vamos allá Primero con los capitanes A ver quién sale Oye Pero bueno Qué capitanes más malos Vamos ahora con el delantero Vamos allá Primer icono momentos Ahí está Vale, bien Primer icono Y primer francés Sí, francés Riveri Seguimos con la banda derecha Vale, Garrincha Y Ocampos Y también Di María Dos argentinos Y dos icono momentos Y espérate un momento Garrincha ganó el mundial Y sí Garrincha ganó el mundial En 1958 Así que completamos La primera casilla del bingo Algún toti por aquí Ojo Vale Primer summer heat Y tenemos tercer argentino Así que completamos Otra casilla del bingo A ver quién sale Uh, casi Casi, eh Salió un toti con 94 de media Una pena Ojo, ahí está Vale Primer futberday Banda izquierda Algún icono por aquí A ver Ay, qué mal Primer defensa central Vámonos Nada Son buenos jugadores Pero claro Es que no sale nada Lo que necesito Otro defensa central Vamos, venga Un icono Nada Y terminamos la defensa Con Uh, otra vez Otro toti con 94 de media Ojo porque salió Lloris Y bueno, faltaba un francés Para completar esa casilla del bingo Así que bueno Ya la tengo Todo depende de los reservas Y suplentes A ver si completo Este tablero Venga Empezamos con el primer reserva Nada, tío Otro icono momentos Oye, que no sale Pues igual ganas tú, eh No estoy teniendo mucha suerte A ver quién sale Vale, bien Tots con 95 de media Ya va quedando poco Me queda un icono momentos Una carta Summer Heat Lo más complicado También quizás Que salga Cristiano A ver si sale Cristiano No Seguimos por aquí A ver quién sale Nada Primer suplente Vámonos Venga Vale, bien Completo la casilla de sacar Dos Summer Heat Vámonos Y bueno, aquí en este pick Me dan dos Perfecto Vamos, Cristiano Cristiano Toti Ay, que mal Es que encima no voy a completar Ni lo del icono Ojo Vale, bien Icono momentos Ya no me puedes ganar Me puedes igualar Me da a mí que vas a ganar, eh, Javi Ojo No Si saco a Alisson Empato a Javier Si no, nada Ojo Venga Portero, a ver quién sale Vamos Ahí está, vamos Sensaciones de haberme ganado Bueno, pues el día a día, ¿no? Ya que ninguno de nosotros dos ha completado el bingo Vamos a intentar completarlo en otro FIFA Aquí estamos en la ruleta, ¿vale? Vamos a quitar FIFA 20 Y bueno, pues vamos a irnos a FIFA 18, 19 o FIFA 21 ¿Alguna preferencia? Ninguna Ninguna, ¿no? Bueno Indiferencia A ver quién sale Ojo, FIFA 19 Vale, pues nos vamos a FIFA 19 Lo que hemos hecho es adaptar el food draft bingo que hemos hecho antes Pero aquí en FIFA 19 Ojo, capitán Uh Vale, pues primer icono Primer delantero, vamos a ver Ojo, delantero Bueno, Nazario Nazario, te ha salido Nazario, tú Bueno, yo no sé a qué pasa Pero te han salido un montón de flashbacks Sí, Nazario y primer argentino Vale Perfecto Obviamente te quedas con Nazario Y vamos con el otro delantero Ojo Otro icono Bueno, pues completas la primera casilla del bingo Sí Y también te ha tocado el primer francés Seguimos Eh, a ver Ojo, pero bueno ¿Cuántos iconos, tú? Madre mía He puesto tres iconos momentos Pero que si hubiera puesto cinco Ya lo hubieras completado Increíble De momento los cuatro Todos iconos A punto de conseguir el de Tots 95 más Vaya inicio de FUTDRAF Aquí en FIFA 19 Eh, locura Venga, seguimos Bueno, otro francés Y Cardafu Verdey Ahí está Pues tachas otra casilla del bingo Y te falta un francés Primer defensa Otro argentino Bueno, pues completas la casilla de sacar tres argentinos Tres argentinos y otro francés Ah, otro francés Bueno, pues ya estaría Y ahora que lo estoy viendo Nos ha salido Mbappé Y Mbappé es campeón del mundo Así que Es verdad Mbappé es campeón del mundo Y Nazaro también, claro Bueno, pues tachamos otra casilla, claro Otro defensa central A ver quién sale Bueno, qué locura Mira, militao Míralo Bueno, pues te queda Toti y Cristiano Ronaldo A ver quién sale Ojo, mira Primer Futur Stars Hakimi Portero A ver quién sale Otro icono Dos iconos Oye, ¿cuántos iconos llevamos ya? Me encanta hacer futdrafts en FIFA 19 Otro más Y mira Otro futverde Ni tan mal Acaba de salir Busquets Que justamente acaba de anunciar Que se ha ido de España Una pena Ya no queda ningún futbolista De los que nos hicieron campeones en 2010 No queda ni uno No me hagas llorar, hombre No me hagas llorar Yo por lo menos pido un Toti, eh A ver, va a estar complicado, eh A ver, te puede salir Anda, mira Ahí está Ahí está el Toti Dicho y hecho Ha sido besar el santo, eh Ahí está, pues Luka Modric, Toti Venga, pues empezamos con los suplentes A ver quién sale Buah, Neymar Tots Ahí está Impresionante Y ya, pues a ver si sale Cristiano, ¿no? Cristiano Mira, Agüero La verdad es que cuesta que te toque Cristiano Ha salido Ronaldo Pero... Ronaldo Nazario Seguimos a ver quién sale por aquí Ojo Mira, de Jong Bueno, venga, pues seguimos A ver si te toca un Future Stars por aquí Nada Ojo Alexandro Kimmich Vaya futdraft, eh Qué pena de que con este futdraft No completes el bingo, eh Porque ha sido una locura de futdraft Y terminamos con el portero A ver quién sale Nada Ahora me toca a mí Me voy a quedar con esta formación Y vamos con los capitanes Venga Vamos allá Capitanes Vale, primer icono Algún Toti Ojo Bueno, Gullit Ni tan mal Vamos ahora con la banda izquierda Cristiano, por ejemplo Ay, qué mal Vamos ahora con la banda derecha Vámonos Vale, bien Tercer icono Luis Vigo Completamos la primera casilla Cuatro casillas Tres iconos Pero tan solo tacho una casilla del bingo De momento Vamos ahora con la quinta elección de jugador Vale, muy bien Perfecto Primer francés Y primer Future Stars Vale, pues me quedo con Frankie de Jong Vale, lo cambiamos de lado Vamos ahora con el tercer MC Vámonos Segundo francés Y bueno Campeón del mundo Y ya que lo pienso Kanté fue también campeón del mundo Y no dije nada Perdón Kanté A ver si sale pues un Tots con 95 de media Lateral izquierdo Algún Toti Vamos Marcelo Y bueno También salió el segundo Future Stars Y bueno Que se me olvidaba También ya completo Lo de francés Defensa central A ver quién sale Bueno Bastante flojo aquí Arnold con 94 de media Qué pena En realidad hay un montón de Tots con 94 Vale, bien Primer argentino Bueno Ya era hora Y me quedan cuatro casillas del bingo A ver si soy capaz de completarlo Primer reserva Vámonos Nada Vale, bien Segundo argentino Hay muchísimos Tots con 94 de media Aquí quizás uno con 95 No Me estoy dando cuenta que Cristiano No sale en los Food Draft No sé qué pasa A ver Cristiano Sal Cristiano Tímido Nada Vale, bien Tercer argentino Di María Recta final Vamos allá Ojo Nada A ver Vale, bien Future Stars Ah no Que ya lo tiene completado Es verdad A ver si al menos sacamos un Fud Verde Vale, bien Fud Verde Y Douglas Costa Últimos dos jugadores Ojo No Dani Alves Bueno pues Hemos empatado aquí en FIFA 19 Si queréis más batallas de retro Food Draft Bingo contra mi hermano Pues bueno Ya sabéis Y por aquí te dejamos un vídeo Que seguramente te encantará Vamos allá Vamos allá